Chalina de la Longa 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 Que ella se enamorada en un viento, capita que apre y parla furaste, y porta un viento en un dolor de coro, y senta que imagina en un consejo. Que ella se enamorada en un viento, capita que apre y parla furaste, que ella se enamorada en un viento, capita que apre y parla furaste, que ella se enamorada en un viento, capita que apre y parla furaste, y porta un viento en un viento, capita que apre y parla furaste, ¡Gracias!